La palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, señor Presidente. Primero quería hacer un pequeño comentario que tiene que ver con respecto a lo que planteaba la oposición, que era un trámite express, que se había conformado la comisión de la noche a la mañana y que se había enviado directamente al recinto. Y quiero recordar que hay un precedente, porque precisamente en el 2017, en el mes de diciembre, conformaron de la noche a la mañana la comisión de previsión que asumió Eduardo Amadeo como presidente de esa comisión, conjuntamente con el diputado Laspina como presidente de presupuesto, se trató el proyecto de movilidad y automáticamente fue al recinto. Vale decir que el antecedente lo tenemos y no es un mecanismo propio de esta Cámara y de este espacio político. Dicho esto, la verdad que mucho se habla sobre las jubilaciones de privilegios diferenciales, especiales, qué se van a hacer. En realidad son regímenes especiales. Ayer escuchaba en la comisión conjunta a una diputada de la oposición decir, pero queremos el listado de esas jubilaciones especiales, a lo cual el Secretario de Seguridad Social manifestaba que se la iba a enviar. Y yo quiero decir, hay diferenciales, como dijo el Secretario de Seguridad Social, porque son tareas riesgosas, penosas, de envejecimiento prematuro. Y son precisamente aquellos trabajadores que no gozan de un privilegio, sino de un régimen especial precisamente por estas cuestiones que acabo de decir. Es en el caso de los que trabajan en frigorífico, es en el caso de los que trabajan en calderas, es en el caso de los que trabajan con la electricidad, es en el caso de los que trabajan debajo de la tierra, en el subte, montañas, minerías, y que aportan un aporte superior tanto ellos como sus empleadores. ¿Para qué? Para jubilarse con anterioridad. Pero no es que tienen un beneficio en su haber jubilatorio. Y los regímenes especiales que tienen que ver con estos precisamente. Y me extraña también, porque cuando se trató la emergencia solidaria aquí en el recinto, estaban muy preocupados porque querían que digan cuáles eran las leyes, esas leyes especiales a las cuales ellos pensaban que estábamos protegiendo, esas jubilaciones de privilegio. Estaban los números, ni siquiera la capacidad de buscar a través de Google, saber que la 24.018 era de los jueces, saber que la 22.731 era de diplomático, la 24.016 de docente, y así sucesivamente. Lo cierto es que quieren desconocer ahora o quieren cuestionar estas jubilaciones que tienen que ver con los jueces. Yo no tengo ningún compromiso con los jueces, con el Poder Judicial, y quiero decir que realmente gozan de un privilegio respecto de las jubilaciones especiales, porque hacen un aporte común, como cualquier trabajador, y cobran el 82% del sueldo. Obviamente que lo hacen sobre la totalidad del haber, pero realmente más de un trabajador quisiera tener el 82% del sueldo. Yo entiendo que se han tomado medidas que no nos gustan, una movilidad que fue suspendida, que no es que rebajó el haber jubilatorio, sino que en verdad no les dio el aumento que correspondía. Yo entiendo que hay rentas vitalicias que están cobrando 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, que no se le da solución, y decir que un juez que cobra 500 o 700.000 pesos, la verdad que suena un poco antipático. Cuando uno investiga otro sistema, al cual más nos parecemos que es el de España, los jueces no gozan de un privilegio o un régimen especial. 2.600 euros es el haber máximo para todo ciudadano español que cotice por las mayores cotizaciones. Son regímenes de jueces que no gozan ni diplomáticos ni diputados de un régimen especial. ¿A qué gozan? Y sinceramente, cuando uno lee el proyecto, señor Presidente, la verdad que no les cambia tanto la vida a los jueces. La preocupación de los jueces es que pierden el derecho adquirido. Yo voy a decir algo. La verdad que ayer un diputado decía, queremos que lo dejen asentado dentro del proyecto para que se respete el derecho adquirido. No, hay que leer las leyes, hay que instruirse en las leyes. La verdad que hay un artículo que está vigente, el 161 de la ley 26.222, que se los voy a leer, el derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial salvo disposición expresa contrario. A, para las jubilaciones por la ley vigente a la fecha de cese en la actividad o a la solicitud, lo que ocurra primero siempre que esta fecha el peticionante fuera creador a la prestación. B, para las pensiones por la ley vigente a la fecha de muerte del causante, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. Y dice, además, si a lo largo de la vida laboral el solicitante cumpliera con los extremos necesarios para la obtención del beneficio por un régimen diferente, podrá solicitar el amparo de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier juez que a la fecha anterior a la vigencia de esta ley reúna los requisitos para poder acceder a su jubilación especial, no hace falta que renuncie. Porque además, los jueces realizan lo que han presentado, es una renuncia condicionada. Simplemente para terminar y pido insertar, señor Presidente, los 450 puestos que dicen que están en riesgo, es una mentira total. Porque esos jueces, si tienen reunidos los requisitos, van a tener derecho a cobrar su jubilación más allá que salga esta ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Mirta Tundis.